Una fecha muy especial para todos los salvadoreños Así inició el programa más esperado por los salvadoreños Es hora de buscar al número 1 Aquí se demostró que hay mucho talento en el país El número 1 tuvo una audiencia que pocos programas tienen en la televisión nacional Veamos los números 40.22 de rating Esto quiere decir que 2.6 millones estuvieron frente a su televisor esa noche Estos números pueden compararse a lo siguiente A una final de fútbol de una Copa del Mundo O cuando el Barça o el Madrid disputan un Clásico Esta noche voy a blindar a Oscar Chacón El éxito del número 1 en la televisión nacional lo demuestran los números Y los seguidores a través de las redes sociales La producción de este programa de Telecorporación Salvadoreña Está orgullosa de los resultados en el primer show Pero usted no se lo puede perder este domingo por Canal 2 a las 8 de la noche Mauricio Orellana TCS Noticias